Es poco decir que vestimos mi cielo y mi otra venga Es poco decir que daría nueva vida por tu amor y amor Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento en mí Todo lo que vas causando en mí Blanco y negro se recoló, todo es dulce cuando está en tu voz Y sin hacer en ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor si me di Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como algemar Es poco decir que en un beso no Yo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Todo lo que vas causando en mí Todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se ven de color Todo es dulce cuando está en tu voz Todo lo que vas causando en mí Todo lo que vas causando en mí Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin pedir Quiero vivir la vida entera junto a ti